1.45 minutos, les decía, queda nada, mes y medio para esas elecciones municipales, para el 26 de mayo y aparte de los nombres de los candidatos, algunos nos queda todavía por conocer, pero ya vamos conociendo candidatos, listas todavía faltan también, pero son pocas las formaciones que van sacando ya proyectos concretos. Si tuviésemos que decir en este, bueno, podium de qué formación o qué grupo municipal es el que va más adelantado en cuanto a proyectos concretos, sin duda hablaríamos del Partido Popular de Colmenar Viejo, porque lleva varias semanas presentando proyectos, además, de gran magnitud. Ahora le preguntaré por alguno de los calificativos que también han hecho a estos proyectos a Jorge García, que es candidato a la alcaldía de Colmenar Viejo, a revalidar el cargo porque es el actual alcalde. Jorge García, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes. Debe ser, yo creo que el partido político va en cabeza en cuanto a ya, bueno, proyectos concretos, ¿no? Porque la mayoría de los partidos no tienen hecho el programa electoral, no lo tienen desarrollado, aunque tengan las líneas. Bueno, el Partido Popular está trabajando constantemente, ¿no? Empezamos en octubre un proceso de consultas con los ciudadanos, con las asociaciones, con los colectivos. Hemos mantenido más de 70 reuniones con colectivos de Colmenar Viejo. Hemos recibido muchísimas propuestas a través de la web, a través de las mesas informativas en los diferentes puntos del municipio. Y, bueno, pues ese trabajo de muchos meses nos ha permitido tener preparado un proyecto, un programa, analizar todas las propuestas, ver qué es viable y qué no es viable. Y, bueno, pues al final hay partidos que empezaron a hacer unas primarias para elegir su equipo sin tener un programa y nosotros lo hemos hecho al revés. Hemos empezado hablando con los vecinos, hablando con las asociaciones, para ver qué creen que era necesario en el municipio. Y esa ha sido nuestra primera fase, ¿no? Ahora hay otros que ya con un equipo quieren ponerse a empezar a hacer corriendo un programa electoral. La diferencia es que aquí tenemos un proyecto que es el que queremos llevar a cabo, que es un proyecto que hemos estudiado, que hemos trabajado. Y que, sin duda alguna, si el 26 de mayo salgo elegido alcalde junto con mi equipo, pues llevaremos a cabo sin ninguna duda. Ha nombrado la viabilidad, claro. Son grandes proyectos. Enseguida vamos a recordar algunos de ellos. Se ha puesto en duda que sean viables, que se puedan desarrollar o que sean, bueno, pues necesarios para el municipio. ¿Qué diría a las críticas que han despertado algunos de esos proyectos? Bueno, pues como te decía al principio, un partido que no está proponiendo nada, que critique al que propone, me llama mucho la atención, ¿no? Es decir, todos los proyectos que nosotros estamos presentando, absolutamente todos, surgen de las demandas de los vecinos, surgen de las necesidades. Yo creo que todos los jóvenes reclaman hoy un lugar de ocio. Todos los jóvenes reclaman un lugar donde se puedan celebrar eventos deportivos, eventos culturales o conciertos. Todos los jóvenes tienen una preocupación por el acceso a la vivienda. Todos los jóvenes tienen preocupación por instalaciones culturales. Nosotros todo eso lo hemos cogido, hemos analizado qué se puede llevar a cabo y hemos propuesto, por ejemplo, construir viviendas para jóvenes en el centro a 300 euros de alquiler. ¿Es inviable? No. El ayuntamiento tiene recursos suficientes para poder hacer esa inversión y luego recuperarla con esos alquileres. Entonces, ¿es inviable la propuesta de tirar la plaza de toros, construir una plaza cubierta que nos permita no solo celebrar toros, sino celebrar conciertos, celebrar actividades deportivas, culturales? No es inviable. Es analizarlo, ver el propósito y decir, jóvenes, tenéis razón, cogemos vuestra propuesta y lo vamos a ejecutar. ¿Por qué? Porque yo puedo tirar esa plaza de toros, puedo construir una y con los ingresos que voy a obtener de los locales comerciales y con los ingresos que voy a obtener de esas celebraciones de conciertos, de esos eventos deportivos, que no hay nada en la zona norte y que vamos a ser vanguardia en toda la zona norte, que se pague sola la inversión. Es decir, está muy analizado, está medido al milímetro y, sin duda alguna, con todas esas propuestas de los jóvenes y con la voluntad y con el compromiso de que si el día 27 de mayo soy alcalde, que nadie dude que el día 15 de septiembre del 2020 esa plaza de toros empezara a desmontarse. ¿Por qué se tiene que desmontar? Porque mucha gente ha dicho, ¿pero cómo se va a derribar la actual plaza de toros con todo lo que conlleva, etcétera? Decía que se había analizado todo esto. ¿Por qué es necesario el derribo de la actual? Sí, yo entiendo que surjan dudas y a mí no me importa responderlas. Como digo, este proyecto viene de muchos meses, se ha analizado. Hay que desmontarla por varios motivos. Primero, porque es una plaza que no es accesible. Es una plaza que, aunque se hizo en el año 90, se hizo mal, porque no se contempló más que para realizar festejos taurinos. Por lo tanto, no se pueden realizar muchos eventos por el tema de las salidas de emergencia, que no cumplirían con la normativa. Entonces, lo que hay que construir es, primero, un recinto que sea accesible, un recinto que cumpla con todas las medidas de seguridad y un recinto que pueda albergar locales de ocio y que se planifique para que haya cualquier tipo de actividad en el interior. Ahora mismo eso no lo cumple de ninguna manera y luego, ya que nos vamos a poner a hacerla y, repito, se va a financiar prácticamente sola con la explotación de la propia plaza, pues haremos algo que tenga un impacto visual mucho menor. Se podría recuperar esa inversión, dice, por la explotación de la plaza, pero ¿de qué inversión estaríamos hablando? También en cuanto a plazos, ¿qué datos se barajan? Pues fíjate si no es locura. A mí cuando me dicen, bueno, eso de recuperar la inversión, la plaza de toros de Mora del Zarzal costó 7 millones de euros, es una plaza mucho más pequeña y se financió íntegramente, el 100%, con la venta de los locales comerciales. Por lo cual, no es que yo esté diciendo una barbaridad aquí, no. Yo lo he analizado, he visto plazas, he visto cómo se ejecutan y se pagan solas. Es decir, existe esa posibilidad y, desde luego, aquí lo que hacía falta era alguien que se lo vea tirar. Yo creo que si haces una encuesta entre todos los oyentes o entre todos los colmenareños, ¿quién no ha pensado algún día podían tirar esa plaza? Yo creo que todo lo que faltaba eran ganas y ver la viabilidad. La viabilidad existe, hay muchísimas plazas de toros que se han construido y que se han financiado totalmente solas. Y va a ser un revulsivo para los jóvenes que tendrán ocio, que tendrán cultura, que podrán tener conciertos, que tendrán una zona de ocio y que va a ser, desde luego, una referencia. En la zona norte de la Comunidad de Madrid no hay ningún recinto que cumpla esas características. Y en Madrid Ciudad queda el Palacio de los Deportes y Vista Alegre, por lo cual estaremos en tres recintos que pueden albergar conciertos, que pueden albergar eventos deportivos, que pueden albergar mucha zona para darle vida a la Colmenar Viejo. Creo que se había cifrado unos 15 millones de euros el presupuesto. Y en cuanto a plazo, si se pudiese llevar a cabo, como dices, si el día 27 de mayo Jorge García es alcalde de Colmenar Viejo, ¿cuánto tardarían en ser una reunida? Sí, en un principio la valoración que tenemos realizada es la inversión en torno a los 15 millones de euros. Será algo menos seguramente o poco más, pero está calculado en ese precio más o menos. Y el plazo de ejecución previsto lo que está contemplado es en torno a 18 meses. Habría un año que no estaría la plaza para los eventos taurinos, que habría que buscar una alternativa, bien que una plaza portátil seguramente, pero es un proyecto que merece la pena y que yo creo que va a transformar Colmenar Viejo y que va a cubrir esas necesidades que nos dicen los jóvenes, que queremos un punto de ocio, un lugar donde haya conciertos y que esté disponible para todos los vecinos todo el año, porque al final el tener un recinto cubierto de esta magnitud, de estas características, nos van a permitir tener muchísima más actividad cultural durante todo el año. Hemos dedicado los últimos minutos a hablar de ese proyecto porque es uno de los más, creo que más han sorprendido y más comentados por los vecinos, etcétera, etcétera. Pero hay muchos otros proyectos que se han presentado. Hablamos de la adquisición del Cine San Lorenzo, de esas viviendas que nombraba para jóvenes, con una serie de condiciones para que puedan alquilar y reavivar el centro, el nuevo centro de mayores en lo que es ahora Isabel la Católica, la elevadora de música. Son muchos, ¿no? Muchos son proyectos necesarios, es decir, hoy qué le ocurre a la banda de música, a la coral, qué le ocurre a la escuela de música, que están cada uno en un sitio, las corales tienen falta de espacio y ahora mismo tenemos un edificio precioso que hemos adquirido, que era nuestro el edificio pero no el suelo y hemos llegado a un convenio con el canal para que pase nuestra disposición, pues ese edificio vamos a reformarlo y vamos a unificar ahí todas las escuelas de música, la banda, las corales, van a estar integradas. Es algo que demandan y es algo que es viable. La residencia de estudiantes en el mercado de abastos, es que son proyectos que, por ejemplo, la residencia de estudiantes, los pisos, que luego con los ingresos que van a generar se van a pagar solos, es decir, que lo que hay que es tener las ganas, la voluntad, la idea, el proyecto, el proyecto de llevarlo a cabo. Evidentemente si no tienes proyecto, pues lo que ocurre es lo que ha ocurrido, que te pones a criticar los proyectos de los demás porque tú no tienes, que es algo que estamos viendo ahora y que llevamos viendo cuatro años, es decir, no ha habido proyectos de la oposición para llevar a cabo en Colmenar. Entonces nosotros ahora que planteamos proyectos que son viables, que hemos analizado, pues se pone a criticarlo. Yo creo que cada uno haga lo que quiera, el Partido Popular tiene muy claro que tiene un proyecto que es ejecutable y que estamos atendiendo a las demandas de los vecinos y es a los que nos dirigimos y estamos presentando unos proyectos totalmente viables. Las viviendas para jóvenes en alquiler se pueden pagar solas con la renta que se cobrará, 300 euros por pisos de 50 metros cuadrados durante cinco años. Las viviendas en venta para los que son jóvenes o ya quieren pasar a tener una vivienda en propiedad también en precios de 130.000 y 150.000 euros, son precios asequibles que también se van a pagar solos porque al final el suelo es propiedad municipal, es decir, a ir a unas condiciones de no venta posterior, son proyectos que son viables, son voluntad, ganas, y como yo digo, tener programa. Y aquí el único que tiene programa y tiene proyecto es el Partido Popular. ¿Y va a seguir ampliando ese proyecto? Le decía yo al alcalde, todavía nos esperan más bombazos de proyectos para conocer porque las últimas semanas, jueves a jueves, va descubriendo las cartas del Partido Popular, las propuestas. Va a haber más jueves de propuestas. Evidentemente nos queda mucho... Como cualquier otro día, a ver si me va a decir, no, no, no va a haber más jueves y luego es que lo han cambiado los miércoles. Va a haber más proyectos de este tipo. Evidentemente el programa electoral no está todavía terminado, es decir, hemos presentado todo lo que es en torno a la regeneración del centro, todo lo que hemos presentado en plan cultura y turismo y hemos presentado este proyecto de la Plaza de Toros que contempla cultura, ocio y deporte y, por supuesto, la fiesta de la tauromaquia. Evidentemente todavía nos quedan propuestas que presentar y que todavía no hemos presentado porque estamos analizando. Es decir, yo me quiero comprometer a aquello que vaya a poder hacer. Lo que no pueda hacer, evidentemente no voy a salir a decir que quiero hacer no sé qué, si no puedo decir. Lo estamos analizando muy bien y, pues, evidentemente, quedan muchas más áreas de las que presentar ese programa electoral y, desde luego, será una vez que estén terminadas de analizar y vista su viabilidad. Se ha terminado de analizar la lista que la acompañará en las elecciones. ¿Conocemos a la cabeza de lista quién sería alcalde de Colmenar Viejo? Si el Partido Popular obtiene los votos necesarios, ¿quién le acompañaría? Bueno, el Partido Popular, como decía al principio, llevamos muchos meses trabajando en ese programa de gobierno que lo llamamos así para que es lo que estamos presentando. Hemos creído muy necesario, primero, conocer la opinión de los vecinos, conocer la opinión de los colectivos sociales y las entidades culturales de Colmenar Viejo para preparar ese proyecto. Tenemos el proyecto, tenemos una muy buena base de proyecto que hemos hecho entre todos y ahora, evidentemente, en las próximas fechas. De hecho, el próximo 17 de abril es cuando se tiene que presentar a la Junta Electoral. El Partido Popular presentará el equipo que va a liderar todos estos proyectos y que va a ser un equipo solvente, va a ser un equipo capacitado para llevar a cabo todos estos proyectos y estoy convencido de que vamos a tener el mejor proyecto y el mejor equipo para que Colmenar Viejo siga en esta transformación. Había partidos que decían que hace cuatro años que el Parque del Cerrillo era inviable, pues como la Plaza de Toros, nos decían no, no, es que usted propone cosas inviables, no, el Parque del Cerrillo ahí está ejecutándose a pesar de que había concejales que decían que estábamos vendiendo humo, ahí está, ¿no? Es decir, pues ahora lo mismo, ahora vamos a presentar el mejor proyecto y el mejor equipo para transformar Colmenar Viejo. Pues seguiremos contando todas esas novedades que va dejando la precampaña electoral en Colmenar Viejo, los proyectos que se van contando, las listas, etcétera, cuando los vayamos conociendo. Le agradecemos al alcalde de Colmenar Viejo, al candidato, a la alcaldía por el Partido Popular, a Jorge García que haya venido a comentar con nosotros estos proyectos que lo sabe, ¿no? Está dando mucho que hablar. Supongo que en la calle le estarán diciendo muchas cosas, ¿no? Sí, surge, pues a mí hay de todo, hay gente que le gustan los proyectos muchísimo, alguno no, pero evidentemente esa es la labor, ¿no?, del que quiere gobernar, ¿no? Al final no todo le puede gustar a todo el mundo, pero yo estoy convencido de que son proyectos que crean ilusión, y que se van a llevar a cabo y además podremos decir, mira, se hizo, ¿no? Y estoy convencido que dentro de cuatro años cuando pasemos, por ejemplo, por la corredera y veamos un edificio mucho más adaptado donde hay conciertos, donde hay actividades culturales, pues la gente, pues, le quedará ese recuerdo y queda, pues, dirá, mira, pues se podía y me gusta. Yo estoy convencido de que hay mucha gente que tiene dudas que le va a gustar después. Jorge García, candidato alcalde del Partido Popular, muchísimas gracias por haber pasado por los micrófonos de Onda Cero Madrid Norte. Gracias y muy buenos días a todos. Hasta la próxima.